Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Te quiero de mil monos, te quiero sobre todo, me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender. Sé que el corazón no miente, que afortunadamente me haces fiel. Juré no parar hasta volver y soy socia refundadora. La vuelta es ahora. Esta es la que vale, chicos, aportar su metro. Yo estoy esperando desde el 2 de diciembre del 79, que estuve en esa otra cancha donde compré esta bandera en el año 75. Y estoy esperando que Dios me dé vida para volver a pisar la nueva. Gracias, aportar metros. Es un orgullo enorme este. Juré no parar hasta volver y soy socia refundadora. Estoy orgullosa de ser socia refundadora. Soy socia refundadora, juré y no para estar volver. Soy socia, volvimos. Y espero que sea el sueño que se cumpla para todos los cuervos. ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Para contarte tanto, quiero que sepas cuánto me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel, me haces fiel. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien ¡Gracias!